Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a empezar con las noticias del 4 de febrero. Salvadoreños celebran un año sin corrupción en el gobierno. Los funcionarios del gobierno de Bukele recordaron este día la ruptura del bipartidismo en el país. A un año cuando los salvadoreños eligieron a Nayib Bukele como el presidente de la república. Rechazaron al FMLN y ARENA. Dichos partidos humillaron y empobrecieron al país. ¿Cómo no recordarlo? Logramos lo imposible con Nayib Bukele gracias a todos los que han sido parte sin cada partícula. De su aporte esto no sería posible, sin duda nos falta mucho pero estamos en la ruta. Sigamos, dijo el viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda. También el ministro de gobernación dijo, recuerdo la sonrisa de los salvadoreños por las calles y en las plazas. Recuerdo la felicidad desbordada por la victoria del pueblo. Recuerdo que los detractores se inmudecieron. Callaron en su vergüenza por los años perdidos porque nunca hicieron nada. Porque nunca quisieron 3 de febrero. Todos están contentos por haber votado por el mejor partido político que existe durante mucho tiempo. El pueblo se cansó de los mismos de siempre y hoy el objetivo de los salvadoreños es echarlos del país. Y aquí está este tuit que publicó Alejandro Zelaya en su cuenta oficial de Twitter. 3 de febrero como no recordarlo logramos lo imposible con el presidente Nayib Bukele. Gracias a todos los que han sido parte sin cada partícula de su aporte esto no sería posible. Sin duda nos falta mucho pero estamos en la ruta sigamos. Supuestamente en esta noticia todos los salvadoreños estamos contentos. Por un año sin corrupción en El Salvador. Pero la verdad es que la corrupción sigue pero hay menos en el país. Porque el presidente Nayib Bukele ha puesto el plan control territorial. Y eso ha ayudado de mucho a nuestro país El Salvador. Como dijo el viceministro de ingresos del ministerio de Hacienda. Nos falta mucho pero estamos en la ruta. O sea que todavía no se ha logrado lo que el presidente Nayib Bukele quiere. Pero están luchando para que esto sea posible. Voy a pasar a otra noticia del día de hoy. Gobierno anuncia baja para el gas propano. El gobierno de Nayib Bukele anunció la segunda baja en los precios del gas propano en este año 2020. De acuerdo a la reducción de los precios serán de 25 centavos y 87 centavos más baratos durante el mes de febrero. La reducción para el cilindro de 10 libras será de 25 centavos más barato. Pasará de costar 4 dólares con 13 centavos en enero pasado a 3 dólares con 88 centavos para este mes. En la presentación de 20 libras bajará 50 centavos. Y para este mes se comercializará a un máximo de 7 dólares con 50 centavos. Y se dice que aún falta más para que baje de precio. Esto fue una promesa de Bukele durante su campaña el cual está cumpliendo. Esto escribió el Ministerio de Economía en su cuenta oficial de Twitter. Anunciamos los precios máximos del gas licuado del petróleo GLP para el mes de febrero de 2020. Precios máximos de gas febrero 2020. 35 libras 12.91, 25 libras 9.28, 20 libras 7.50, 10 libras 3.88. Solo debes de pagar 4.28 por tu cilindro de 25 libras con subsidio. Esta es otra de las promesas que está cumpliendo el presidente de nuestro país El Salvador. Porque él todo lo que prometió lo está cumpliendo. No es como otros políticos que mienten para llegar a la presidencia. Por eso la gente de El Salvador cuando hablan del presidente Nayibu que les enojan. Él es muy querido en muchos países no solo en El Salvador. Hasta el presidente Donald Trump estaba muy contento de conocerlo. Bueno amigos hasta aquí la noticia por favor denle me gusta a mi video y suscríbanse a mi canal.